Estoy muy agradecido con Marín Acura, con el señor Greg, es una gran persona que me atendió cordialmente, me atendió como familia, hicimos un magnífico día, yo los invito para que sigan comprando a Marín Acura, ya que es un excelente dealer, sirve a la familia hispana. Yo soy Edgar Meoño, este es mi compañía, Edgar Auro Detail, para servirles también en todo lo que necesiten de Detail Cars, thank you.